Deseo poder comunicarme con personas de afuera, deseo poder mejorar la calidad de educación de Valencia. También mejoraría en que Valencia ya estaría en otro nivel, hablando de pueblos por acá cercanos porque ninguno cuenta con una antena de señal. Representa una mejor calidad en la educación debido a que acá solamente para las clases virtuales, ahora como se están manejando, hay que mandar guías y de pronto los estudiantes no tienen la facilidad de consultar a internet. Mejoraría un 80% debido a que acá no tenemos señal de teléfono, de internet. Le agradecemos al Ministerio TIC por acordarse de Valencia para este proyecto debido a que Valencia tiene bastante abandono con respecto al internet, con la luz y varios recursos que nos hacen falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!